Ingrid Coronado y la supuesta venganza que preparó para Fernando del Solar, foto, Instagram Ingrid Coronado una de las separaciones más mediáticas ha sido, sin dudar alguna, la de Fernando del Solar e Ingrid Coronado, entre verdades y rumores. Ante la salida del argentino del programa Hoy, al parecer Ingrid preparó una venganza en contra de Fer. Supuestamente, la conductora de Venga la Alegría hizo todo lo que estuvo en sus manos para que Fernando del Solar, fuera vetado de TV Azteca, según publica Publi News. Tras salir del programa Hoy, Fernando del Solar busca nuevas oportunidades en su antigua televisora, pero al parecer, Ingrid Coronado se está encargado para que no regrese. Según los rumores que corren en los pasillos de TV Azteca, el director Alberto Ciurana está interesado en que Fernando del Solar regrese a un proyecto, lo que presuntamente no ha sido del agrado de Ingrid Coronado. Lee también, Aislin Derbez no bautizará a Kailani y Mauricio Ogman da sus poderosos motivos hasta el momento ninguno de los involucrados ha comentado algo al respecto. TV Azteca Ingrid Coronado Fernando del Solar a su expareja programa Hoy vengarse de su expareja Venga la Alegría. TV Azteca Ingrid Coronado Fernando del Solar a su expareja Venga la 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 A su